Se está trabajando con la licenciada Racón y con la Dirección Provincial de Adultos Mayores. La semana que viene nos estamos reuniendo con los posibles capacitadores de este curso, que son profesionales de Ciencias de la Salud, y en base a eso se remite a la provincia y vendrían aprobado el currículum de estos capacitadores y de ahí se inicia la actividad. Pienso que a fines de noviembre se está realizando este curso de capacitación. ¿Los interesados tienen tiempo para inscribirse todavía? No, ya la inscripción se cerró, pero no obstante nosotros podrían hacerlo, tenemos una lista para ver qué grado de interés hay y se podría llegar a repetir, pero si hubiera alguna baja dentro de las personas inscriptas por razones ajenas a su voluntad, podríamos incorporarlo. Así que no dejen de consultar en San Martín 2060 con las secretarías administrativas del área de la secretaría. El objetivo es realmente capacitar a personas para que entienda lo que pasa en un ser humano cuando llega a la adultez y que necesita determinadas atenciones, entonces la persona que lo cuide debe conocer parte de la vida de la persona en la adultez, digamos, conocimientos propios para la atención de ese tipo de personas. ¿En noviembre arrancaría? En mediados a fines de noviembre. Necesitamos la aprobación, como dije antes, del cuerpo de capacitadores y se lanza el curso.